Hola amigos de YouTube, hace un año justamente hice mi primer tutorial de cómo hacernos unas preciosas cejas Pero creo que ese tutorial ya está obsoleto Entonces he venido aquí nuevamente a hacer otro tutorial de cómo pintarnos las cejas Vale, primero que todo necesitamos una cara Bien, yo ya tengo mi cara En este tutorial he querido centrarme también en todas vuestras inquietudes Y en todo lo que me fuisteis preguntando en el video tutorial anterior y por mensajes privados Y una de esas cosas es, ¿qué hacer si tengo cejas ya y están mal? Pues bueno, mi recomendación es que las borres y os voy a enseñar a hacerlo Vale, primero que todo tenemos que hacer como en el tutorial anterior y pillar el tampón de clonar Entonces vamos a pillar una zona de la cara que esté más o menos despejada y vamos a borrar lo que esté mal en nuestra cara Bien, ya borré lo que está mal en mi cara Ahora voy a proceder a integrarlo todo Para ello necesitamos la herramienta desenfocar Así simplemente pues damos un tono neutral a toda nuestra cara Y así podemos seguir trabajando Si vemos que cuesta podemos utilizar nuestro dedo Y así podremos hacer una preciosa sonrisa como la Mona Lisa Ya tenemos nuestra cara arregladita Nuestra sonrisa hiperrealista Y ahora necesitamos que no se nos olvide arreglar nuestras preciosas cejas Que para eso vinimos aquí Bien, nuevamente como en el capítulo anterior de esta entrega de tutoriales Tenemos que pintar nuestras bonitas cejas He hecho varios fondos de copia Varios fondos blancos porque los vamos a necesitar No olvidemos nunca oscuridad por abajo como siempre Y claros por encima Esta muchacha como pueden verlo No tiene demasiado bien su pelo Entonces vamos a traer un archivo de pelo para poder hacer bien nuestras cejas Bien, ya tengo aquí mi muestra de pelo Entonces ahora voy a procederle a hacer nuestras bonitas cejas Vamos a usar un fondo de estos de aquí de los fondos copia Para empezar a hacer nuestro pintado de cejas Así por lo cual vamos a empezar por una ceja así Que sea una ceja bien artística Y otra ceja igual de artística y preciosa Ahora vamos a continuar poniéndole los claros por encima Como hicimos todas las veces de la vida A ver, podemos hacer esto bien Así Podemos pintar ahora así perfectamente nuestros claros por encima Y así pues tenemos nuestras cejas hiperrealistas Por aquí un poquito de oscuridad también es importante que tenga oscuridad Porque si no vayan, vayan cejas más horripilantes Perfecto, pues ya tenemos nuestras primeras cejas Ahora vamos a proceder con las segundas Y ustedes se estaban preguntando ¿Por qué Piyo Piyoyo está haciéndole estas cejas también arrechas en varias capas esta vez? Pues yo se los voy a contar rápidamente Raudo y veloz Es porque después de hacer nuestras cejas Vamos a darles vida Porque la otra vez nos quedamos un poco de vida en las cejas Así nuestras cejitas bien arrechas Con nuestras oscuridades y nuestras claridades Y todas las cosas así por encima Y vamos a terminar pintando las terceras cejas Y así vamos a terminar de hacer nuestra obra maestra De las cejas hiperrealistas, etcétera Así bien arrechas Bien arrechitas nuestras cejas Hubo también unos comentarios que me preguntaron ¿Por qué no podíamos tener una sola ceja? Si teníamos nuestras cejas suficiente salubridad Es importante tener ceja Es lo importante, o sea podemos tener una ceja, dos cejas e incluso 83 cejas Ya lo expliqué en el capítulo anterior Entonces esta vez le voy a hacer una sola ceja posteriormente Para que ustedes vean como queda también Vale, perfectamente tenemos así nuestra ceja Así que ahora vamos a abrir una línea de tiempo Desde aquí Bien, tenemos aquí nuestra línea de tiempo Vamos a ir confeccionando lo que tenemos que hacer Vamos a quitar el pelo ideal Hasta aquí lo vamos a ir confeccionando así perfectamente Y le vamos a dar así dos segundos, dos frames a cada ceja Entonces por lo cual vamos a ir colocando así Tranquilamente, sin ninguna prisa y sin ningún desmayo Así perfectamente Entonces le vamos a dar al play Perfecto, así ya se van moviendo nuestras cejas Pero necesitamos dos segundos más Porque queremos hacer que nuestras cejas bajen correctamente Entonces tenemos que copiar esta segunda capa Así control C, control V, pues no funciona Duplicar capa Así nuestra capa bien arrecha Y lo ponemos aquí perfectamente así Entonces ahora vamos a ver como queda nuestra ceja hiperrealista De la vida animada Porque podemos hacerlo porque somos unos cracks Y hacemos las cosas bien arrechitas Madre mía, que maravilla Pero si parece que la muchacha nos estuviera sonriendo Y agradeciendo que le hubiéramos pintado tan hermosas cejas Bueno, como pueden ver nuestra muchacha nos quiere conquistar Para agradecernos el favor de haberle pintado tamaño hermosas cejas Vamos a hacerle un zoom en la carita Para disfrutar del movimiento tan maravilloso y arrecho de sus cejas Bien, ya hemos visto las cejas animadas Ahora mismo lo que tenemos que hacer para terminar el tutorial Hasta el año que viene, si hay alguna duda más Es hacerle su ceja uniceja preciosa Porque ella es preciosa Aunque ustedes piensen lo contrario Y además tengo que confesarles Que esta vez no le vamos a dibujar nuestro precioso bigote Que sabemos hacerlo perfectamente Porque ella no lo necesita No como Miley Cyrus Que Miley Cyrus si lo necesitaba Porque no estaba bien arrecha Vale, perfecto Pues vamos a terminar dibujándole su preciosa uniceja Uniceja, ceja, ceja Recuerden siempre pillar un color natural de ceja Porque el color de la ceja Marca otros colores muy importantes En la vida de toda persona Entonces vamos a ver si podemos terminar la preciosa ceja Por favor, así Una ceja bien arrechita Y que dé sensación de salud y salubridad Perfectamente así Oh madre mía, que preciosa ceja esta mujer No va al médico desde hace años Porque no lo necesita Está perfectamente de salud Igual así, perfecto Podríamos ponerle una perillita de chivo La perillita de chivo si se la veo necesaria Entonces vamos a proceder a dibujársela Raudos y veloces Con nuestro pelo ideal Que está aquí a la derechita Así, estos claros tan importantes Vamos a dibujarle Oh, por favor Así, su perillita Perfecta Porque a ella Esto si le hace falta para cubrir mejor su cara Porque es preciosa Pero los adornos siempre embellecen Así, entonces Esto así, perfecto Vamos a borrar este pelo de aquí Porque no nos necesitamos así Así, perfecto No necesitamos esos pelos Y ahora solamente tenemos que terminar Borrando este pelo ideal Y tendríamos nuestra foto lista Para poner en nuestras redes sociales Oh my gosh Y ahora ya si podemos terminar Ahora simplemente tendríamos que guardar nuestra foto Para subirla a nuestras redes sociales Muchas gracias por ver este video tutorial Y les veo en la próxima Hasta luego